Enlazando tangos en Chapó, hoy, sí señores, hoy es el día, las entradas con descuento aquí en el ECO Multimedios Estamos con Gabriela Montoro y con Liliana Málaga, ¿cómo les va? Bienvenidas ¿Qué tal, cómo estás? Bien, muy bien Ya se viene, ya se viene, ya se viene ¿Cómo se preparan? Y con bastante alegría en realidad, porque nos encanta esto Escuchame, Liliana y los bailarines Gabriela, sí Gabriela, perdón, y los bailarines Y también ayer estuvimos ensayando Y bueno, para nosotros es hermoso, porque es el, digamos, donde se concreta nuestro sueño, ¿no? De ser artistas por una noche ¿Unos cuantos bailarines, no? Sí, más de 20 ¿Más de 20? Más de 20 bailarines Ah, pero va a ser impresionante, espectacular Bueno, ¿y la cantante? No, yo soy bailarina Ah, vos sos bailarina, y no te animás a cantar algo ahí un poquito No, no, canto cero Baile, sí, todo lo que quieras ¿Y cómo es, digamos, hay momentos que van participando del baile mientras otros cantan? ¿O hay momentos de coreografía exclusivamente? Coreografía exclusivamente y después en el canto lo de ellos Me dijeron que hay muchas sorpresas, no me adelantaron ninguna No solo bailarines No quiso nada, nada En realidad el espectáculo es el enlace entre poesía, tango, canto y baile, ¿sí? Entonces, bueno, es todo un espectáculo que dura una hora y cuarto nada más El espectáculo en sí Muy bien armadito Gabriela Montoro, Horacio Morrone, un abrazo grande para Horacio Susana Romeo, Aurora Verón, Guito Zampatti, el cuerpo de baile de Jim Status Con Sergio Pantuso en los teclados Pascual Pina, voz en off y la dirección de Gabriela Montoro Va a ser, va a estar muy bueno Muy bueno Va a estar muy bueno Sí, como todo lo que hace Gabriela A las 21 horas, hoy los esperamos entonces en Japón Multiespacio Le agradecemos a Cecilia también porque ella nos va a ayudar a hacer algunas sorpresitas Que se van a sorprender Yo no dije nada, ¿eh? Yo no dije nada Pero bueno, los esperamos porque nos esforzamos mucho por hacer esto Está puesto todo el corazón Y desde el 2014 que lo venimos haciendo, ¿sí? O sea, tiene una trayectoria Bueno, estamos muy felices que llega el día Nos alegramos mucho y va a ser, bueno, obviamente un lleno total Van a tener que hacer, no digo mañana, no digo hoy, pero se viene otra función en cualquier momento Estamos en eso, estamos en eso Eh, pues va a ser un éxito total, eso sin duda Acuérdense, las entradas las pueden comprar hoy aquí en el ECO Multimedios con descuento Perfecto Gracias chicas y bueno, suerte para el resto del elenco también Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Los esperamos En Japón, Senashow, hoy a las 21 al verar 4.70 Eso es Las entradas, acuérdense, con descuento aquí en el ECO Multimedios